Un certamen que es manejado 100% y se está trabajando y se sigue trabajando muy bien. ¿Cómo es la fecha que se juega el venidero fin de semana y dónde? Bueno, se viene la revancha y ya empiezan fechas decisivas donde puede haber clasificado para las finales o para los desempates. Se juega el domingo 13, ¿no? O sea, su domingo 13. Sí. En cancha de deportivo y en cancha de unión de Curalú, en la localidad de Curalú. Estos partidos, en caso de producirse el empate en 90 minutos, es decir, van al alargue y después los tiros libres. No, 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 no se resuelve. Se resuelve así, esto se resuelve por puntos. A ver. Bien, el primer partido lo ganó Calavera, el segundo partido lo ganó Deportivo. Ahí está. Ahora están obligados a ganar Curalú y Estudiantes, si no pasan automáticamente Calavera y Deportivo. Si ganaran los que perdieron, vamos a un desempate a un tercer partido. Ah, van a un tercer partido. Exactamente, Daniel. Muy bien. Así que tenemos actividad bastante. Esperamos que así sea. Muy buena la aclaración. Estamos haciendo fútbol hasta fin de año. Sí, muy buena la aclaración, Fernando. Tenemos entonces, en caso de producirse, dándose vuelta a los resultados de este domingo, vamos a un tercer partido y recién vendrían los alargues y los penales. Exactamente, tercer partido que será, ya te digo, un día domingo, no un día miércoles. Bueno, Fernando, tengo los brazos cortos para darte el abrazo que te mereces. Por favor. Un abrazo, Calavera. Un gusto, gracias, que siga bien. Chávez. De esta manera hemos estado en contacto con el presidente de la de siempre, nos atiende bien, bien temprano, más allá del vínculo familiar, está la parte de la profesión de por medio. Señoras y señores.